¿Qué tal amigo y amiga? Personas que ven este video. Hoy es diferente el mensaje. Después de un año de estar publicando información sobre lo que son los testigos de Jehová como una organización peligrosa para la sociedad y para las familias y las personas. Quiero ponerme a disposición tuya si tú tú que estás sufriendo de ostracismo por parte de tu familia de tus seres queridos para superar el problema. Durante tres meses hicimos una prueba piloto con diez personas que se comunicaron conmigo trabajamos con ellos y actualmente dio resultado. Sus familias volvieron a tener una relación significativa positiva y propositiva. No importa que estés expulsado se superó esa situación del ostracismo. Entonces quiero ofrecerte los servicios que damos como profesionistas de la psicopedagogía. Pero vamos a fundamentar de dónde procede este proyecto. Veamos. partimos de esta frase hermosa de Mark Tygman que dice es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados y si convencerlos que ha sido que han sido engañados lleva un proceso difícil pero no imposible de superar. Todo el proyecto se encuentra sustentado en las teorías de Paul Ekman. Teorías y prácticas ya accionadas. Este hombre psicólogo parte del desarrollo de las emociones del ser humano. En un video siguiente video hablaremos sobre esto. Sobre todo en el caso del ostracismo. Vamos a demostrar cómo los testigos de Jehová sí es un peligro para las familias y llegan a traer problemas psicológicos muy fuertes, psicosociales terribles en las personas. Miren, vamos a ver, vamos a sustentar. Aquí el libro Manténganse en el amor de Dios establece algo interesante en el apéndice. Página número 207. ¿Cómo tratar a un expulsado? ¿Cuál debe ser la relación con un expulsado? La atalaya del 15 de noviembre de 1981. 1881, página 19, señala, decir un sencillo hola a alguien puede ser el primer paso que lleve a una conversación y tal vez hasta una amistad. Hasta a una amistad. ¿Quisiéramos dar ese primer paso respecto a una persona expulsada? Así, cuando un miembro de la congregación es expulsado, cortamos toda relación social y espiritual con él. Observe bien lo que dice, cortamos toda relación social y espiritual con él. A ver, si un testigo de Jehová va con su familia a la congregación y él, por haber cometido un error, es expulsado, la relación espiritual, cortala, no hay problema. O si un testigo de Jehová dice, mamá, papá, o esposa, o esposo, ya no, ya no creo en esto, pues la relación espiritual sí, cortala. Pero la social no. La social no. La familia es el núcleo de la sociedad y aquí lo que enseña el cuerpo gobernante es romper toda relación social. No lo digo yo. Lo dice este libro, pero hay más. Mira, veamos para comprender el significado de esta problemática. Analicemos. Ahora vamos a ver la guía de actividades de diciembre del dos mil veinte, página dos. Fíjate el título. Debemos amar más a Jehová que a nuestra familia. Terrible, ¿no? Aquí sabemos que esa palabra Jehová se refiere a la organización. ¿Qué dice? Nuestra lealtad a Jehová o a la organización puede ponerse a prueba cuando un familiar nuestro es expulsado. Así que, como amamos tanto a Jehová, apoyamos sus decisiones y cortamos toda relación con familiares que ya no sirven a Jehová. Aquí hay que ver este detalle. Cortan toda relación con familiares que ya no sirven a Jehová. Otra vez. Cortar toda relación con ese familiar. El familiar ya no quiso seguir en la organización. Lo expulsan. Bueno, corta toda relación con él. Qué terrible, qué fácil de destrozar una familia. Ahí ellos le ponen que no está de acuerdo con Jehová, pero es con la organización. ¿Sí? Ustedes lo saben, amigos. Ustedes lo saben, amigas. Tienen que cortar toda relación con este ser querido. No importa que sea hijo, que sea papá, que lo que sea. Hay que cortar esa relación social. La espiritual sí, pero la social. Estás dividiendo a la familia. ¿Qué más sigue diciendo? Ahora analicemos la revista La Talaya, edición de estudio, abril de dos mil quince, página treinta y uno. La expulsión, una muestra de amor. Los miembros de la congregación también pueden mostrar su amor, evitando todo contacto con la persona que ha sido expulsada. Aquí ya no nada más en la familia, sino todas las demás personas. Evitar todo contacto con la persona que fue expulsada. Estoy de acuerdo que en lo espiritual sí, pero en lo social no. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y el hecho de que los testigos de Jehová digan, ya no hay que hablarle a él, eso es ostracismo. Incluso practicarle una situación donde ya no hay comunicación, donde ya no hay interacción, llegan a generar problemas psicológicos fuertes. Y más, cuando una persona que ha sido testigo de Jehová toda su vida, le practican esto. Aquí estamos demostrando que es una secta peligrosa. Pero ¿qué más hay? Veamos. Ahora, veamos el libro. Continúe en el amor de Dios. Página 40. Cuando se expulsa a alguien. Puede que una persona decida seguir haciendo algo que desagrada a Jehová y que daña a la congregación. Quizá rechace la ayuda que se le ofrece y muestre por sus acciones que no desea ser parte de la congregación. Interesante, ¿verdad? Tal vez decida abandonar la congregación o tenga que ser expulsado. Si eso ocurre, la Biblia dice con claridad que debemos dejar de relacionarnos con esa persona. Esto puede ser muy difícil si se trata de un familiar o de un amigo. Y dice, pero en una situación como esta, nuestra lealtad a Jehová o la organización debe ser más fuerte que nuestra lealtad a cualquier otra persona. Esto es terrible. Repito el final. Nuestra lealtad a Jehová o a la organización debe ser más fuerte que nuestra lealtad a cualquier que cualquier otra persona. Terrible, amigos. A ver, cuando una persona deja la organización, no deja de creer en Dios. Hay muchas personas que siguen creyendo en Dios. Ellos siguen amando a Dios. Pero aquí la organización les dice, ya no le fue leal a Jehová, pero es a la organización. Y la lealtad les enseñan a los testigos de Jehová, a tu familia enseñan que es más importante la lealtad a la organización que a cualquier persona, que a la familia. Esto desmorona a esas familias, las destroza. Y una sociedad, cuando la familia se desmorona, comienza a tener problemas. Pero no queda ahí. Todavía hay más. Veamos. Volvemos al libro Continúe en el amor de Dios, página 207. ¿Cómo tratar a un expulsado? Ahora bien, y si el expulsado no vive con su familia inmediata? Página 209. ¿Qué sucede? En ese caso, los cristianos fieles reducen al máximo el trato, limitándolo a cuanto es indispensable atender asuntos de familia. No buscan excusas para juntarse. Limitan el trato. A ver, vamos a exponer algo. Si en la congregación expulsan a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo. ¿No? Ok. Las reglas son ahí. Él las violó, lo expulsan. No hay problema. Corta la relación espiritual. Sí. Córtala. Pero la social no. Él sigue siendo tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu padre, tu madre. No le hagas caso a la organización. No, 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 no. A ver, voy a poner un ejemplo. No. Expulsaron a un hermano porque mintió. Y no reconoció su mentira. Si es así, vamos a expulsar a todo el cuerpo gobernante, ¿no? Porque siempre ha mentido. Hoy es verdad, mañana no. Entonces, la expulsión se debe tener en lo espiritual. No hay problema, pero en lo social no. La familia sigue siendo familia y hay que apoyar. Con este chip, amigos y amigas, muchas personas han sufrido ese ostracismo. Personas que dicen, es que mi esposa ya no es igual la relación, mis hijos, ¿sí? O mi hijo ya no se relaciona, o hijos que fueron expulsados que ya no se asocian con padres de familia. Esto que hace la organización es característica de una secta, de una secta. Y muchos testigos de Jehová van a escribir aquí, pero es que la Biblia dice que a los expulsados hay que cortar. A ver, si lo expulsan de ahí, perfecto. Pero la relación social, esa es, ahora sí, lo voy a poner entre comillas, bendita. Las relaciones sociales son la base para el desarrollo del ser. Pero la secta, pues corta. Y eso es un problema serio. Entonces, amigos, ¿a qué te invito? Te voy a invitar a lo siguiente, mira, como profesionista de la psicopedagogía, preparé este proyecto de apoyo para aquellas personas que sufren ostracismo dentro de los testigos de Jehová. Déjate muestro de qué se trata. Perfecto. Esta persona que ves en la imagen es tu servidor. Psicopedagogía cognitiva conductual para recuperar la relación con familia o seres queridos testigos de Jehová que practican ostracismo. ¿Cómo se lleva esto, amigo o amiga? Vamos a ver el proceso psicopedagógico. Son tres sesiones, 60 minutos por cada sesión. Estas sesiones, como estamos a distancia, se realizan por Zoom. La primera sesión es reconocimiento del ser. Ahí vas a aprender qué onda con nosotros. La segunda sesión, poniendo en acción la relación positiva. Y la tercera sesión, son sonrisas inimaginables. Créeme, es algo sensacional. Cuando se trabaja con las emociones, recuperar a la familia. Esto se hace mediante responder preguntas como ¿qué hacer para que se recupere la relación con familiares o seres queridos? ¿Qué hacer para recuperar esa relación? ¿Cómo recuperar la relación positiva con la familia testigo de Jehová? ¿Cuándo se debe actuar con amor con familia o seres queridos testigos de Jehová? ¿Qué te han abandonado? ¿Dónde puedo aprender para recuperar la relación positiva? Mira, si te interesa, si te interesa, escríbeme, comunícate a este correo electrónico, espinosas ramiro dos noventa arroba gmail punto com, o manda un mensaje vía WhatsApp al teléfono más cincuenta y dos, que es la conexión acá en México, ocho siete ocho ciento treinta y dos, treinta y cinco veintidós, que es en Piedras Negras, Coahuila. Sin importar los problemas que nos separen ahora, mi amor por ti no se va a marchitar. Es la base de este proyecto. Amigos, si te interesa, amigas, si vives una situación de ostracismo, comunícate, comunícate y te explico más a fondo de en qué se trata este proyecto. Hemos tenido resultados con esas diez personas y sé que te puede ayudar mucho. Nada está terminado, nada. Tu familia es hermosa. Tu familia es testigo de Jehová y no te habla, perfecto. Si tu familia es feliz ahí, perfecto. Si a ellos les gusta estar en la congregación, perfecto. Si a ellos les gusta creer lo que les dice el cuerpo gobernante, perfecto. Están en su derecho. Tú no les quites el derecho de amarlos. No les quites el derecho de relacionarte con ellos. No. ¿Por qué? Porque es la familia. Es la familia. Y la familia es lo más valioso que pueda haber en cualquier lugar. Ser propositivo, ser productivo genera grandes intereses. Espero que si te interesa esto, me mandes un mensaje por correo electrónico o me mandes un mensaje de WhatsApp. Estoy tratando de contestar los más que pueda, pero quedo a tus órdenes. Quedo a tus órdenes. Ya al momento de comunicarte, haremos una reunión donde platicaremos, intercambiaremos ideas para que te des cuenta una panorámica más, más grande de lo que se trata este proyecto y te aseguro que vas a recuperar a tu familia. La vas a recuperar sobre Jehová y sobre su organización. Así es que te pongo a disposición este proyecto. Muchas gracias. ¡Ánimo! Gracias.